¡Hola, Arnold! Entonces, ¿no te darán helado si no tienes dinero? Quizás deberías intentar trabajar. Estoy impresionado, Arnold. Encontraste un trabajo. ¿Pero sabes siquiera lo que es un examinador de polígrafo? Arnold, puedo ver que estás mintiendo. Es fácil saberlo por tu reacción fisiológica. Pero otras personas pueden controlar mejor sus emociones. Un examinador polígrafo es alguien que puede decir si estás mintiendo o no usando un detector de mentiras. Tenemos algo llamado sistema nervioso simpático. Y si algo va mal, nos prepara para luchar. Aumenta el pulso, induce la sudoración y eleva la presión sanguínea. Cuando mentimos y sabemos que estamos mintiendo, también es una situación de amenaza. ¿Arnold, nadie te lo dijo? Para trabajar como examinador polígrafo, primero tienes que hacerte la prueba tú mismo. No te preocupes, amigo. Es un procedimiento sencillo. No tienes nada que ocultar. ¿O sí? Hay muy pocas formas de engañar a un detector de mentiras. Por ejemplo, apretando el esfínter. Esto activa el sistema nervioso y eleva la presión sanguínea. Así que las lecturas no serán exactas. Empieza a entrenar, Arnie. Solo no exageres. ¡Felicidades, Arnold! Ahora eres un examinador de polígrafo. Vamos, ¿no recuerdas cómo conectar todos los cables? Entonces, ¿crees que puedes detectar mentiras mejor que con un polígrafo? ¿Sabes con qué frecuencia una persona puede adivinar una mentira correctamente? El 50% de las veces, que es exactamente lo mismo que adivinar al azar. Incluso cuando están absolutamente seguros de que tienen razón. Las personas que mienten mucho experimentan un aumento del 22% en la materia blanca del cerebro. Sin embargo, su materia gris, es decir, las neuronas, disminuyen en un 14%. Así que entonces, los caníbales podrían ser los mejores para averiguar si eres un mentiroso o no. La mitomanía es un trastorno que obliga a la persona a mentir. Además, una persona con este trastorno se cree sus propias mentiras, por lo que un detector de mentiras no ayuda en este caso. Una variante de este trastorno es el síndrome de Munchausen, en el que una persona finja enfermedades y realmente cree en ellas. Tal vez tu método para adivinar podría funcionar aquí. Sí, a veces es una profesión arriesgada. Menos mal que has entrenado tu sphincter.